Buenos amigos, estamos aquí con un ícono nacional como lo es la compañera Pirulina, que se ha destacado en los movimientos de lucha, peleando por las injusticias y a favor del pueblo de Guatemala. Compañera Pirulina, bienvenido. Un mensaje para el pueblo de Nueva Concepción, si fuera tan amable, compañera. Bueno, a todos los de la Nueva Concepción, muchas gracias por estar aquí, ya ven, está lloviendo y todos estamos aquí llevando agua por que Guatemala salga adelante, porque ya basta ya de tanta corrupción que estos gobiernos nos quieren ver los días. Les voy a hacer un comentario, tuve que hacer un comunicado en estos días desde mi casa, porque hay un grupito de gente que dicen ellas, dicen ellas que son de la economía informal, que yo ando haciendo los paros, y las están agarrando en mi contra, estas son campañas negras en contra mía, descriminalizando con algunos sectores de mercados, diciendo que yo tengo los paros. Eso es mentira, yo les desmiento a todos los medios, porque yo no soy la que estoy haciendo los paros. La gente está cansada de este gobierno. Ustedes podrían observar qué cola la que hay para hacer vacunas. ¿Cómo es posible que este gobierno esté escogiendo a la gente esta sí, esta no? Usted es padre de familia, tiene primos, tiene hermanos, tiene hijos, y todos valemos lo mismo, somos un Estado todos. Y nosotros hoy venimos a pelear nuestros derechos y ya basta. El gobierno, la señora, ya mucha chingadera ya, por Dios santo, y a toda la gente que se sume, porque ahorita estamos comiendo a puras penas con frijolito y tortilla los que tenemos, y los que no tenemos el incremento a la luz, el incremento al gas, el incremento al pasaje, entonces basta ya. Así que no se dejen llevar por esta gente que lo hace con maleficio hacia mi persona. Yo siempre voy a apoyar a la gente guatemalteca, a la gente más necesitada y a la gente pobre. Porque ahí se recuerdan ustedes que el dinero no es todo en la vida. La salvación y el creador es lo más importante. Y su servidora, Norma Lucrecia Lapigulina. Gracias, compañera. El despido de Juan Francisco Sandoval de la FECI, esto vino a derramar el vaso en el pacto de corruptos. Esta es la última gota que derramó el vaso, ¿verdad? Porque fue de una manera injusta, pero esta señora lo hizo para complacer al señor Yamatey, que él estuvo echando presión para que se fuera Francisco. No solo Francisco, no que había un grupito que también fueron destituidos de sus cargos. Entonces, aquí hay gente buena en el Ministerio Público, pero esta señora está podida. Gracias, compañera Pirulina. Existimos su pronta renuncia. Gracias, ahí el saludo de parte de todo el pueblo de Nueva Concepción. Y por favor no se dejen llevar con todos esos agentes amarillistas, estas mujeres que me dicen que yo busque qué hacer porque quiero y amo a mi gente y no tengo necesidad de emigrar porque este país me dio de comer, me dio nacer y me va a querer morir. Así que yo no renuncio, no soy corrupta, al contrario, estoy en contra de toda esta clase de gente que no se puede llamar a autoridad. Gracias, compañera.